La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando en la Iglesia la fiesta de la Santísima Trinidad. El domingo anterior celebrábamos la fiesta del Espíritu Santo. Y hoy la Iglesia nos presenta el Dios que a nosotros se nos comunica como familia, como un ser que se manifiesta en tres personas. Comparto con ustedes el Evangelio. Está tomado de San Juan en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Palabra del Señor. Qué bueno, queridos hermanos, celebrar hoy esta fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de nuestro Dios. Nosotros creemos en un Dios que forma familia. No en un Dios solitario, solterón, sino en un Dios que forma comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con funciones cada uno muy específicas. El Padre es el Creador, el Hijo es el que nos redime y el Espíritu Santo es el que continúa la obra de santificación en nuestra vida. Qué bueno, porque esto nos hace a nosotros también creer y formar familia. Ya nos decía el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, tanto amó el Padre Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para la salvación nuestra. Por eso hoy, llenos de alegría, proclamamos esa presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso nosotros siempre nos bendecimos, nos santiguamos en el nombre de la Trinidad. Y con esa santiguarnos, con ese bendecirnos, estamos haciendo presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que anima nuestra vida. Queridos hermanos, celebrar hoy la fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a ser unos creyentes en un Dios que se nos manifiesta como Padre, que nos ha creado, como Padre que nos ama. Pero también como Hijo, Hijo que nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha hecho capaces de recibir la fuerza del Espíritu, de ese Espíritu que nos renueva. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo.